Un hombre se acerca a Jesús Había escuchado de su gran bondad Le digo, mi hija está enferma Ven pronto conmigo, si no morirá No molestéis al maestro Señor, tu hija ha muerto ya Pero Jesús contestó Si crees en mí, tu hija vivirá No estés triste, no está muerta Tu hija dormida está Cuando sienta el toque de Cristo Se quema la herida y se levantará No estés triste, no está muerta Tu hija dormida está Cuando sienta el toque de Cristo Se quema la herida y se levantará El hombre le oraba a Jesús Con una tristeza que no tiene igual Oh Padre, mi iglesia está enferma Muy débil, sin fuerzas, creo que morirá Tiempo de angustia se acerca Y nos acecha una gran tempestad Y la iglesia está como muerta No siento su aliento Señor, vuelve ya No estés triste, que dormida está La iglesia no morirá Cuando sienta el toque de Cristo Se quema la herida y se levantará No estés triste, que dormida está No estés triste, que dormida está La iglesia no morirá Cuando sienta el toque de Cristo Se quema la herida y se levantará No estés triste, que dormida está Cuando sienta el toque de Cristo Se quema la herida y se levantará No estés triste, que dormida está 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 No estés triste, que dormida está